El Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tlaxcala reforzará la detección de cáncer de mama a fin de realizar el diagnóstico oportuno sobre posibles casos sospechosos de este carcinoma. Esto como parte de las actividades del mes de sensibilización de lucha contra el cáncer de mama, señaló la cirujana oncóloga Lisbeth Jaimes López. Aquí en el Issste, a partir de Preveniste, se fomenta que todas las mujeres se realicen una autoexploración, siquiera una vez al mes. También se fomenta que se haga la primera mastografía a partir de los 40 años y que ésta sea revisada por el médico general. A la mastografía se le da una calificación. A partir del Virats 3, que es una calificación de sospecha leve, pero de sospecha, se le da consulta en cirugía oncológica o en el servicio de oncología. Entonces ahí ya hacemos la revisión y los estudios pertinentes para definir si efectivamente se trata de un cáncer o no. Se le toman biopsias a los pacientes. Aunque no exista la presencia de alteraciones en la glándula mamaria, es necesario que las pacientes derechohabientes se acerquen al servicio médico, sobre todo cuando familiares directos hayan tenido cáncer, entre otros factores de riesgo. Hay ciertos factores de riesgo que pues si ellas están informadas van a estar más al pendiente. Por ejemplo, esas pacientes que comenzaron a menstruar muy jóvenes y que su periodo de menstruación se alargó más, o sea una menopausia tardía. Pacientes que nunca se han embarazado o que tuvieron el primer embarazo después de los 32 años, que no dieron lactancia materna. Estas pacientes pues tienen cierto factor de riesgo mayor, entonces son las que tienen que estar más al pendiente para no dejar de hacerse los estudios. Jaime López indicó que en caso confirmatorio de cáncer se refieren a las pacientes a los estados de México y Puebla para que reciban el tratamiento, ya sea cirugía, quimioterapia o radiación. Esto dependerá del estadio del carcinoma. Tener cáncer de mamá ya no es sinónimo de perder la mamá, ya no hay necesidad de perder el pecho. Ha avanzado mucho los conocimientos en cuanto a ser cada vez más conservadores, pero eficaces en el tratamiento. Si está detectado a tiempo se puede hacer algo que se llama cirugía conservadora, se conserva el pecho, incluso ahora ya se puede hacer cirugía oncoplástica en algunas ocasiones, en donde no basta con conservarlo, sino procurar que estéticamente sea lo más acorde, favorecedor para la mujer y a su vez se complementará con la quimioterapia y con la radiación. Durante octubre, el sector salud de Tlaxcala intensificará acciones de detección oportuna de cáncer de mamá. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.